NACIONAL ESPAÑA, NUEVOS CARGOS EN LA PRELATURA DEL OPUS DEI Con fecha 14 de mayo de 2019, el prelado del Opus Dei Monseñor Fernando Ocariz ha nombrado a Monseñor Mariano Facio Vicario Auxiliar y el reverendo Antoni Pujals como Vicario General de la Prelatura. El sacerdote Jorge Gisbert, Alcói España 1969, será el nuevo Vicario Secretario. Monseñor Ocariz ha nombrado al nuevo Vicario Auxiliar, según lo establecido en el número 134-1 del Codes Iuris Particularis Operis Dei, es decir, por propia iniciativa, y tras haber solicitado el parecer del Consejo General y la Asesoría Central de la Prelatura, para ayudarle en el gobierno del Opus Dei con las facultades que el prelado le delegue. Monseñor Mariano Facio nació en Buenos Aires el 25 de abril de 1960. Es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Recibió la Ordenación Sacerdotal en 1991, de manos de San Juan Pablo II, tras siete años de trabajo en Ecuador como profesor de Filosofía del Derecho y editorialista del diario El Telégrafo. El sacerdote Anthony Pujals y Ginebreda nació en Terrassa en 1955, se ordenó sacerdote en Roma en 1985. Desde 2002 hasta 2016 ha sido Vicario del Opus Dei en Cataluña.